Bueno, para mí la Filig representa muchas cosas porque acompañó a mis hijos desde chicos para que íbamos a comprar libros y luego ya trabajando en el Fondo de Cultura Económica como promotora, nos invitaban también a vender y me acuerdo perfecto que en 1998 fue un año muy importante porque ya había muchos libros de la colección y nos quedamos sin libros, fue tal el éxito del stand y fue pues algo como muy interesante y bonito, bonito desde las veces que me recuerdo con mucho cariño a la Filig. Su debilidad ahora es que yo creo que se ha convertido en un evento como muy masivo y quizá lo que se tiene que hacer y bueno continuamente se tiene ese cuidado es que permanezca la calidez, la cercanía con los lectores, con el público que la visita. Yo creo que la Filig tiene que salir del espacio donde está, digo también tiene que seguir en el cenar, pero que haya más eventos alrededor de ella durante, antes y después.